Arcano 21 Producciones presenta Historias Fantásticas Dentro del Closet Vivi, ¿puedes compartir la pieza con la Nina? Ella va a estar muy contenta, ¿cierto, mi amor? ¡Qué lindo tu dormitorio, prima! Nina, por favor, no se ponga desagradable. Ay, Rebeca, no te preocupes. Tienes que tenerle paciencia. Ay, pobrecita. Después de todo lo que pasó, ¿no has sabido nada de él? No, nada. Pero, ¿cómo pudo, por Dios? ¿Cómo pudo dejarte así de un día para otro? Y con la niña tan chiquita aún. Ay, perdóname, Rebeca, pero tu marido es un desgraciado. La verdad, todos los que rodeaban a Rebeca pensaban exactamente lo mismo de Samuel. Y es que nadie se explicaba cómo un marido aparentemente ejemplar y comprometido como padre, con su pequeña hija de nueve años, pudo irse de la casa sin dejar ni una pista siquiera. De seguro tenía otra mina. No, si los hombres tienen del año que le pidan. Sí, pero, Leti, ¿cómo nunca me di cuenta? ¿Cómo? Ay, pero es que ellos la saben hacer muy bien, pues, Rebeca. Cuidado, cuidado, que ahí vienen las niñas. Mamá, quiero pan con mantequilla. ¿Con mantequilla? Pero, mi amor, si a ti nunca te gustaba la mantequilla. ¡Es para mi papá! Nina, si tu papá anda de viaje, ya te lo expliqué. ¿No sabemos cuándo va a volver? ¡Mentira! No se fue de viaje, se lo llevó el cuco. Mi amor, el cuco no existe. ¡Sí existe! Pobre Nina. Desde que su padre las había dejado a ella y su madre, no se cansaba de repetir la misma historia que el cuco se había llevado a Samuel. El psiquiatra que la estaba tratando tenía una opinión muy clara al respecto. Mire, Rebeca, su hija está en una etapa de negación, porque ella evidentemente no cree que su padre anda de viaje, como usted le dice. Nina se da cuenta que él la abandonó, y esa situación resulta tan dolorosa que tiene que buscar otra clase de explicación. ¿Me entiende? Sí, doctor. ¿En serio, Nina? ¿Crees en el cuco? Sí. Pero, Nina, tú ya eres muy grande para creer en esas cosas. A tu edad yo no creía ni en el cuco ni en el viejo pascuero. El cuco está ahí. ¿Dónde? En el clóset. Niñas, duérmanse ya, que es tarde. No apague la luz, mamá. Ay, hija mía, no creo que a tu prima le guste dormir con la luz encendida. Apáguela, mi amor. No se preocupe, tía, déjela. Yo la apago después. Bueno, entonces que duerman bien. Otra de las manías que ahora tenía Nina era dormir con la luz prendida. Porque creía que solo de esa manera evitaría que el cuco se la llevara a ella también. Y ella no quería vivir dentro del clóset, según le había manifestado a su madre. Oye, ¿y el psiquiatra le dio algún medicamento? Sí, algo suave, pero... ¿Sabes qué? Parece que no le está haciendo nada. Es más, habla con tal convencimiento... ...que a veces me da miedo que la pobrecita nunca mejore. Sí se va a mejorar, Rebeca. Hermanita, ¿cómo quisiera poder ayudarte? Leti, con que hayas viajado hasta acá para acompañarme es suficiente. En serio, hermana. ¿Y ese ruido? Es Nina. Debe estar trancando la puerta del clóset. ¿No crees que con la cómoda basta y sobra, Nina? No, hay que poner más cosas, porque así no va a venir el cuco. Pero, Nina, si el cuco no existe, ¡córtala! Ya, ahora sí, ¿podís ver que la puerta del clóset esté bien cerrada? Sí, está bien cerrada. Ya, ahora dormimos, pero no apagues la luz. Bueno, bueno, ya. Y recemos que eso espanta al cuco. Padre nuestro que estás en el cielo. Después de rezar, las niñas se acostaron con la luz prendida, según los deseos de Nina. La pequeña se durmió a los pocos minutos. Su prima Viviana, en cambio, dio vueltas en la cama una y otra vez, hasta decidirse a apagar la lámpara que tenía una ampolleta demasiado potente. La puerta del clóset había quedado cerrada con llave. ¡Nina! ¿Eres tú? ¡Rebeca! ¡Nina! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Nina! 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 ¡Mamá! ¡Tía! ¡Rebeca! ¡Nina! ¡Ayúdenme! ¡Samuel! ¡Rebe! ¿Qué tienes? ¡Oh, nada, nada, hermano! Solo que... ¡Es tan raro! ¡Pero qué cosa! ¡Cuéntame! Es que... Desde que Samuel nos dejó, y a pesar de la rabia que siento y... y la desilusión y todo eso... ¿Ya? ¿Sabes que todas las noches sueño con él? ¡Y nos llama! ¡Nos llama a la Nina y a mí! ¡Ayúdenme! ¡Es tan terrible! ¡Es tan real! ¡Ay! ¡Rebe! Tranquila, hermanita... Ya va a pasar todo, si ya va a pasar... ¡Mamá! ¡Tía! ¡Es la Vivi! ¡Vamos a ver! ¡Nina! ¡Nina! ¿Qué haces? ¡Mi papá! ¡Quiero a mi papá! ¡Tía! ¡Escuché un río raro y cuando prendí la luz! ¡La Nina estaba ahí! Nina, en pijama y en una actitud desafiante, estaba parada frente a la puerta del clóset, ahora abierta. Los muebles colocados anteriormente para tapar la entrada, ahora se podían ver dispersos por toda la habitación. ¿Qué es el cuco, mamá? La Vivi apagó la luz y él abrió la puerta del clóset y no quiere volverme a mi papá. ¡Basta, niña! ¡Basta! ¡Tu papá se fue! ¡Y aquí no hay ningún cuco! ¡Ninguno! ¡Mira! ¿Ves? ¡No hay nadie aquí! ¡Nadie! ¡Nadie! Rebeca vació todo el clóset para que su hija comprobara una vez más que sus aprensiones solo estaban en su imaginación. Y aunque la niña se calmó por un rato, la madre comprendió que el problema, en vez de mejorar, se iba agravando. No sé qué más hacer, doctor. Por favor, ayúdeme con la niña. Vamos a aumentar las dosis del antipsicótico, entonces. Le pediría eso sí, Rebeca, que estuviera atenta. Ahora, si esto empeora, quizás tengamos que internar a la niña. Ay, no, por favor, eso no. Rebeca regresó a su casa con el corazón destrozado por la preocupación. Pensaba en aquella noche en que Samuel decidió irse, y claro, Nina tenía que haber quedado con un trauma muy grande, que incluía seguramente un feroz sentimiento de culpa, porque esa vez ella había insistido en que vieran juntos la televisión en su pieza. Él no quería, pero ella le suplicó tanto que Samuel terminó cediendo a regañadientes. Cuando Nina despertó al día siguiente, él ya no estaba, y la niña comenzó a transmitir el cuento del cuco. Ya, mi amor, con esta pastilla te vas a sentir mucho mejor. Al cuco no le importa si yo tomo o no tomo una pastilla, mamá. Mi amor, córtala, por favor. Con tantas cosas, hasta tu prima está asustada. Es que no quiero dormir con la Nina, mamá. Esa pendexa es muy rara. No me vas a decir que le crees todo eso al cuco, pues. Ay, mamá, obvio que no, pero es muy cabra chica. Como si tú fueras muy grande, papi. No, no, no. Tú duermes con ella nomás. Esa es la mejor manera de demostrarle a tu primita que ni el cuco, ni el viejo del saco, ni los monstruos existen, ¿ok? Ok, ok. Viviana se acostó nuevamente en la pieza de su prima y esperó a que ella se durmiera para apagar la luz. Previamente había sido hecha la misma rutina de la noche anterior. Cerrar la puerta del clóset con llave, arrimar unos muebles para evitar que aquella se abriera con facilidad y rezar el Padre Nuestro. Cuando los párpados de Viviana se pusieron pesados y el sueño comenzó a transportarla a otro estado de conciencia, todos los sentidos de Vivi se pusieron en estado de alerta, casi instantáneamente. Eran los mismos ruidos de la noche anterior idénticos. Vivi tuvo un asomo de miedo que enseguida se disipó porque de pronto comprendió lo que estaba sucediendo. Definitivamente su prima Nina, aunque tuviera nueve años, era una loca de remate. Era evidente que aquella Péndex, como ella la llamaba, quería meterle susto, pero no le daría el gusto. Se haría la dormida todo el rato hasta que se aburriera de su show. De pronto, sin embargo... ¡Ayúdenme! ¡Nina! ¡Rebeca! Era la voz del tío Samuel. Anoche había creído oírla, pero después pensó que solo era un sueño. Ahora, sin embargo, estaba bien despierta y, definitivamente, era su voz. ¡Nina! ¡Rebeca! ¡Ayúdenme! El gruñido. Ese perfectamente lo podía hacer Nina. De pronto, Vivi sintió que algo peludo y tibio la rozaba y un aliento podrido la hizo taparse la nariz y la boca. No aguantó más. Su prima se estaba pasando. Prendió la luz y vio a Nina sentada en su cama, petrificada por el terror, mirando hacia un punto en específico. Ahí, ahí, en poco. Entonces Viviana volteó el rostro y... ¡Mana! ¡Nina! ¡Dameca! ¡Ayúdenme! Leticia despertó con el grito de Viviana. ¡Rebeca! ¡Samuel! ¡Samuel! ¡Rebeca! ¡Rebeca, despierta! ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Samuel? ¿Lo oí de nuevo? Estaba soñando de nuevo, Rebe. Ven, levántate. Las niñas, algo le pasó a las niñas. Las dos hermanas corrieron a toda prisa hasta llegar a la habitación donde dormían las niñas. Al abrir la puerta... ¡Oh, Dios! ¿Lo vieron? ¡No! ¿Qué es esto, Virgen Santísima? Pero... ¿Será... ¿Será posible? Es... 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 El cuco. Eso tenía que ser. ¿Quién o quién más? Lamentablemente no pudieron verlo bien. Solo de espaldas. Porque el extraño ser se perdió de inmediato en el clóset, arrastrando sus peludas patas lo más rápido que pudo. Aún así, lo que vieron era horrible, monstruoso en verdad. Ni animal, ni hombre. Un ente a secas de color oscuro, con su piel cubierta por una vellosidad negra. La visión de aquella cosa impidió que en un primer momento se percataran de que... Las niñas no estaban en sus camas. Fue Leticia la primera en reaccionar. ¡Las niñas! ¡Rebeca, las niñas! No están. ¡Vivi! ¡Vivi! ¡Nina! ¿Dónde están? ¡Niñas! ¿Dónde se metieron? Hay que internarlas. No pueden seguir en esa casa. Tienen un cuadro psicótico, con un pésimo pronóstico. Y cuénteme, ¿qué les pasó? Miren, colega, sus hijas huyeron de casa y hace meses que nadie sabe nada de ellas. Y las pobres mujeres repiten sin cesar que el cuco se las llevó. Igual que al marido de una de ellas, imagínate, güey. ¡El cuco! ¡El cuco! ¡Mamá! 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 Escúchale, Quisa. ¡Las escucha! Las escucho, Rebe. Las escucho. Sigamos. Sigamos sacando estas tablas. ¡Mamá! 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 Narración, Sandro Larenas. Con las voces de... Morín Germán, Gladys Barriga, Florencia Macari, Josefina Macari, Mario Holguín, Sandro Larenas. Guión, María Paulina Correa. Dirección y producción general, María Paulina Correa. Edición y postproducción de sonido, Cristian Jiménez y Jaime Elorrieta. Esta obra fue grabada en estudios de Radio Agricultura, con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart, Convocatoria 2009, del Ministerio de las Culturas. Las Artes y el Patrimonio. Artes y el Patrimonio. Enrique, el compañero de Desarrollo.